Los avances en la tecnología médica nos sorprenden constantemente. Uno de los métodos de diagnóstico innovadores que ha estado atrayendo la atención recientemente es el diagnóstico de enfermedades mediante el parpadeo. Esta tecnología es simple y no invasiva, y tiene el potencial de detectar tempranamente una variedad de enfermedades. En este artículo, analizaremos más de cerca los principios del diagnóstico de enfermedades mediante el parpadeo, las enfermedades aplicables, los pros y los contras de la tecnología y las perspectivas futuras. Principios científicos del diagnóstico del parpadeo Parpadear no es solo un reflejo, es el resultado de procesos neurológicos complejos y refleja el estado de nuestro cerebro y sistema nervioso. La tecnología de diagnóstico del parpadeo utiliza estos principios. 1. La base neurológica del parpadeo El parpadeo está controlado por el tronco del encéfalo. En particular, el nervio facial 7 par craneal juega un papel importante. Si hay un problema con la función de este nervio, se producen cambios en los patrones de parpadeo. 2. Análisis del patrón de parpadeo Se puede obtener una variedad de información, analizando la frecuencia, duración e intensidad de los parpadeos. Esto se mide y analiza tu precisión, mediante cámaras de alta velocidad y tecnología de inteligencia artificial ya. 3. El parpadeo como biomarcador Ciertas enfermedades o afecciones neurológicas pueden causar patrones característicos de parpadeo. Estos patrones pueden servir como biomarcadores de enfermedades. Enfermedades que se pueden diagnosticar parpadeando. 1. Enfermedad de Parkinson Las personas con enfermedad de Parkinson a menudo tienen una frecuencia reducida de parpadeo. Se cree que esto se debe a una falta de dopamina. El análisis del parpadeo puede ayudar en el diagnóstico precoz de la enfermedad de Parkinson. 2. Enfermedad de Alzheimer Las personas con enfermedad de Alzheimer tienden a tener una mayor irregularidad en sus patrones de parpadeo. Esto puede reflejar una disminución general de la función cerebral. 3. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad T. Las personas con T suelen tener una mayor frecuencia de parpadeo. Esto puede estar relacionado con anomalías en el sistema de dopamina. 4. Esquizofrenia Las personas con esquizofrenia pueden tener cambios en el ritmo y la coordinación del parpadeo. Esto puede reflejar cambios en la forma en que el cerebro procesa la información. 5. Trastorno del espectro autista T. Las personas con T pueden tener patrones de parpadeo atípicos. Esto puede reflejar diferencias en los circuitos neuronales involucrados en la interacción social. 6. Depresión Las personas con depresión tienden a tener una frecuencia reducida de parpadeo. Esto puede estar relacionado con una disminución de la velocidad psicomotora general. 7. Síndrome de fatiga crónica Las personas con síndrome de fatiga crónica tienden a parpadear más tiempo. Esto puede reflejar fatiga general del sistema nervioso. 8. Abuso de sustancias El abuso de ciertas drogas puede causar patrones característicos de parpadeo. Esto refleja el efecto de la droga sobre el sistema nervioso. Rentajes de la tecnología de diagnóstico del parpadeo. 1. Método no invasivo El análisis del parpadeo es completamente no invasivo. No causa ninguna molestia ni riesgo al paciente. 2. Bajo costo Es rentable ya que no requiere equipos médicos costosos, ni procedimientos de prueba complicados. 3. Resultados rápidos Los datos se pueden recopilar y analizar en tiempo real, lo que permite un diagnóstico rápido. 4. Posibilidad de diagnóstico precoz Para algunas enfermedades, los cambios en los patrones de parpadeo pueden aparecer antes que otros síntomas, y pueden ser útiles para el diagnóstico temprano. 5. Posibilidad de diagnóstico remoto Los datos se pueden recopilar de forma remota a través de una cámara web o de un teléfono inteligente, lo que lo hace ideal para la telemedicina. 6. Monitoreo continuo Los cambios en los patrones de parpadeo. Se pueden rastrear durante un largo periodo de tiempo, lo que lo hace útil para monitorear la progresión de la enfermedad. Limitaciones y desafíos de la tecnología de diagnóstico del parpadeo. 1. Coherencia de los datos Los patrones de parpadeo pueden cambiar dependiendo de factores ambientales, condiciones individuales, etc., lo que dificulta la recopilación coherente de datos. 2. Problema de especificidad Debido a que varias enfermedades pueden tener patrones de parpadeo similares, puede haber limitaciones en el diagnóstico preciso de una enfermedad específica. 3. Diferencias individuales Puede haber una variación individual significativa en los patrones de parpadeo, lo que dificulta el establecimiento de criterios de diagnóstico estandarizados. 4. Limitaciones técnicas Puede haber dificultades técnicas para capturar y analizar videos de alta calidad de manera consistente. 5. Problemas de privacidad La monitorización continua del parpadeo puede generar preocupaciones sobre la privacidad. 6. Limitaciones como herramienta de diagnóstico complementaria Es difícil hacer un diagnóstico definitivo, únicamente mediante el análisis del parpadeo, y debe usarse junto con otros métodos de diagnóstico. 5. Perspectivas de futuro para la tecnología de diagnóstico del parpadeo 1. Combinación con IAD Se espera que los avances en el aprendizaje automático y la tecnología de aprendizaje profundo, mejoren significativamente la precisión y confiabilidad del análisis de patrones de parpadeo. 6. Integración de dispositivos portátiles La tecnología de monitorización del parpadeo podría integrarse en dispositivos portátiles como gafas inteligentes o lentes de contacto. 3. Gestión sanitaria personalizada Se podría desarrollar un sistema de gestión de la salud personalizado, que monitoree continuamente los patrones de parpadeo de un individuo para detectar cambios en el estado de salud de manera temprana. 4. Descubrimiento de asociaciones con nuevas enfermedades Más investigaciones pueden descubrir nuevos vínculos entre los patrones de parpadeo y diversas enfermedades. 5. Monitoreo de los efectos de las drogas El análisis del parpadeo se puede utilizar para controlar la eficacia del tratamiento farmacológico en tiempo real. 6. Evaluación de la función cognitiva El análisis de los patrones de parpadeo puede conducir al desarrollo de nuevos métodos para evaluar los cambios en la función cognitiva. Consideraciones éticas de las técnicas de diagnóstico del parpadeo 1. Seguridad de los datos La seguridad y la protección de la privacidad de los datos recopilados sobre el parpadeo se convertirán en cuestiones importantes. 2. Riesgo de diagnóstico incorrecto Existe el riesgo de realizar un diagnóstico incorrecto basándose únicamente en el análisis del parpadeo, por lo que se necesitan directrices adecuadas. 3. Accesibilidad a la tecnología Esta tecnología debe ser igualmente accesible para todos. 4. Impacto psicológico Debe tenerse en cuenta la carga psicológica que el seguimiento continuo de la salud puede suponer para un individuo. Conclusión La tecnología de diagnóstico de enfermedades mediante parpadeos Tiene el potencial de traer cambios revolucionarios al campo médico Esta tecnología tiene las grandes ventajas de ser no invasiva, económica y capaz de realizar un seguimiento en tiempo real En particular, se espera que sea útil para el diagnóstico precoz Y el seguimiento de enfermedades neurológicas y mentales Sin embargo, aún se necesita mucha investigación y desarrollo Antes de que esta tecnología esté completamente establecida Aún quedan muchos desafíos, incluido garantizar la coherencia de los datos Resolver las diferencias individuales y mejorar la especificidad Además, se debe alcanzar un consenso social sobre la protección de la privacidad y el uso ético En el futuro, se espera que esta tecnología se vuelva más sofisticada y se integre profundamente en la vida diaria Mediante la combinación con la tecnología de inteligencia artificial Y la integración con dispositivos portátiles Esto podría abrir nuevos horizontes en la atención sanitaria personalizada Y la medicina preventiva La tecnología de diagnóstico Buenque es más que un simple método de diagnóstico Tiene el potencial de cambiar la forma en que vemos la salud y la enfermedad Esto acelerará el cambio de paradigma del tratamiento Después de la aparición de los síntomas a la detección y prevención tempranas Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos avances tecnológicos No pueden sustituir por completo la intuición y la experiencia humanas La tecnología de diagnóstico del parpadeo Será de gran valor como herramienta para ayudar a los médicos en el diagnóstico Por lo tanto, serán necesarios debates continuos sobre cómo integrar esta tecnología De forma ética y eficaz en el sistema sanitario Ahora somos testigos de una nueva era de revolución en la tecnología médica El diagnóstico de enfermedades mediante el parpadeo Representa un aspecto de esta revolución Esta tecnología nos brinda nuevos conocimientos sobre nuestra salud Y una nueva forma de ver las enfermedades A medida que esta tecnología se desarrolle en el futuro Podremos ingresar a una era en la que es posible una atención médica más detallada y personalizada Pero al mismo tiempo, debemos pensar profundamente en los impactos éticos y sociales Que estos desarrollos tecnológicos pueden traer Los avances en la tecnología médica Siempre deben tener como objetivo final mejorar la calidad de vida humana En este contexto también debería desarrollarse Y utilizarse la tecnología de diagnóstico del parpadeo Esperamos que esta tecnología vaya Más allá de ser una simple herramienta para diagnosticar enfermedades Y contribuye a mejorar el bienestar general de un individuo Ahora estamos empezando a mirar el vasto mundo de la información contenida en el pequeño movimiento De un abrir y cerrar de ojos Esto está abriendo una NU ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!